...y tenemos hasta el sábado 14 de octubre, tenemos este festival, así que hay que invitar a todos los familiares y amigos a que vengan, porque como recién les dije, es la entrada libre y gratuita. Toda la información la pueden encontrar en las redes sociales en Facebook del Instituto de las Culturas Brown. Vamos a comenzar con esta primera jornada, como les dije tenemos 10 días donde vamos a tener charlas, bailes, proyecciones de películas, clases, exhibiciones y por supuesto también orquestas. Vamos a comenzar con este cronograma, con estos 10 días del festival, con una clase, aunque también me gustaría decir la palabra exhibición, me gusta la palabra exhibición. Y es una clase de la profesora Fernanda Carrizo y Pablo Graos. Incluso van a poder disfrutar de todos los fans bailando en la pista recién, van a ver a dos bailarinos de primera línea que encima, además de los que ya saben bailar, van a aprender muchas más cosas más. Así que ahora sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!